Se detuvo a un sujeto de 18 años por ser imputado en el doble homicidio con arma cortante y robo ocurrido en la comuna de Pedro Guirrecerda. Diligencias investigativas y principalmente periciales realizadas en la escena del crimen permitieron identificar un trozo de huella de este sujeto y lograr su identificación. Por los antecedentes que se manejan, él habría tenido al interior del domicilio celular en los cuales ya se están realizando las pericias para determinar si uno de ellos pertenecía a alguna de las víctimas y además de vestimentas que habría utilizado y con las cuales habría llegado al domicilio y que tendrían restos de sangre. Se va a formalizar el día de mañana en el primer bloque de audiencia de controles de detención por el delito de robo con homicidio.